Con su permiso, diputado presidente, agradeciendo a las distinguidas diputadas esta mañana y a mis compañeros diputados la atención y la seriedad con la que se está atendiendo este debate, reconocido por todos por su importancia, por su relevancia, por su significado. Leyendo la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal y que sirve de base a la exposición de motivos del dictamen que estamos discutiendo, tenemos que reconocer su veracidad y su autorreconocimiento a las razones por las cuales la Financiera Nacional de Desarrollo se está extinguiendo. Es un reconocimiento, compañeras diputados, a cuatro años de administración ineficaz. El gobierno federal le bastaron cuatro años y medio para quebrar la Financiera Nacional de Desarrollo, diputada. Está en el dictamen. En el 2018 se colocaban, se dispersaban cerca de 74 mil millones de pesos a los productores de este país, cuatro años y medio después, sólo 31 mil millones de pesos. Hace cuatro años y medio la cartera vencida era de cerca de cinco mil millones de pesos. Cuatro años y medio después de esta ineficaz administración es casi de ocho mil quinientos millones de pesos, quebraron la Financiera Nacional de Desarrollo porque le arrebataron doce mil quinientos millones de pesos de su fondo, del fondo que significaban las aportaciones fiscales para su patrimonio y que representaban las posibilidades de dispersión crediticia entre entre los productores del país, entre los productores del campo nacional. Dos mil quinientos millones de pesos desaparecieron, como otros muchos miles de millones de pesos han desaparecido de otros fondos de fomento y de otros fideicomisos públicos. ¿Cómo no iban a quebrar a la Financiera Nacional cuando desde el 2021 no hay un solo peso, un solo centavo del presupuesto de egresos de la Federación que pueda acompañar su funcionamiento? De los cerca de 900 millones de pesos que recibió en el ejercicio fiscal del 2018, en el 2021 no recibió nada. En el 2022 la mayoría aquí concentrada no le concedió nada. Para el 2023 no se le dio un solo peso, quebraron la Financiera Nacional de Desarrollo y con esa quiebra rompieron también la esperanza de muchos productores que requieren de acceso a crédito para poder crecer, modernizarse y hacer productivos. Venimos todos con especial ilusión a utilizar esta tribuna y sólo tiene un sentido cuando se utiliza con responsabilidad y es el de reconocer que somos la voz de un crisol plural que requiere atención. Esta soberanía todos los días nos deja en claro que el país no se explica en una sola visión y en una sola voluntad. Todos los días, desde donde estemos, sabemos que el campo nacional, en cualquiera de su nivel, está reclamando crédito para poder crecer, para poder mantenerse, para poder prosperar. Hoy, al votar este dictamen y extinguir a la Financiera Nacional de Desarrollo, estamos cancelándole esa posibilidad. Que quede claro para todos, si bien es cierto que buena parte de los pequeños productores no tenían acceso a ese crédito, también la Financiera Nacional, al dispersar garantías líquidas, así a quienes no tuvieran los activos suficientes pudieran ser beneficiados por el financiamiento. Esta administración ha maltratado al campo nacional, hoy extinguiendo la financiera nacional, ayer bajándole el presupuesto al campo en un 44%. Le pido al compañero Yones que vaya concluyendo. Concluyo, diputando, dejando en la reflexión de las diputadas y los diputados, que en el 2018 el campo nacional tenía un presupuesto de cerca de 72 mil millones de pesos. El que votamos en el 2023 es apenas de 73 mil millones de pesos. Esos pequeños productores que no accesan a los créditos, tampoco van a tener los recursos presupuestales de fomento, diputado presidente, que a todos y a todas nos reclaman. Muchas gracias por su atención, diputadas y diputados.